Tras la visita de la ciudad de Hierro, el Banco de Maquinaria de la Administración Municipal procedió a dar el debido mantenimiento a los escenarios deportivos adscritos al Inderjal. El alcalde Miguel Peláez nos comenta. Es cierto, sobre todo que teniendo en cuenta que en Yarumal no hay lugares, fuentes, digamoslo así, de recreación, vimos muy prudente y procedente atender la solicitud de ubicar por una temporada la ciudad de Hierro para que tuviéramos donde divertirnos, pero lo más importante es que ocupamos unos escenarios deportivos pero que en ningún momento fueron afectados y que luego también estuvimos muy atentos para hacer, digamos, la corrección de cualquier fallita que se hubiese presentado, pero no, no se presentó, lo que estamos aprovechando es también para hacer un mejoramiento en estos espacios deportivos porque no los podemos descuidar. Vamos a tener acá todo lo que es la niveladora y ya estamos proyectando también la contratación de la arenilla para hacer un mantenimiento de manera rutinaria a estos escenarios deportivos que recordemos que son unos espacios muy importantes para la juventud de Yarumal. Entonces, en eso, con el Inderjal hemos estado muy atentos mirando cómo avanzamos, cómo le hacemos mantenimiento a los escenarios deportivos que tenemos. Los escenarios deportivos donde se asentó la ciudad de Hierro quedaron mejor de lo que estaban antes de su llegada, así lo afirma Raúl Olarta, gerente del Inderjal. Una de las preocupaciones de la comunidad cuando se asentó la ciudad de Hierro durante un tiempo aquí en nuestro municipio era cómo iban a quedar los escenarios. Pues es contable que lo hicimos de manera concertada con los clubes que participan en estos escenarios, decirles que fue hablado con ellos de poder ocupar durante este tiempo y de la misma manera a ellos los llamamos para que revisaran el estado de cómo queda cada una de las canchas, la parte de aquí afuera del seminario de misiones y ellos nos están dando el aval de que quedaron mejor, igual o mejor de cómo estaban. Entonces, esa es la tranquilidad de decirle a la gente que las cosas las estamos haciendo concertadamente y con responsabilidad. John Frede Giraldo Ochoa, directivo de la Escuela de Fútbol, manifiesta el buen cuidado que le ha dado la alcaldía a través del Inderjal a todos los espacios deportivos. Siempre he trabajado con el deporte de Yarumal. En este momento estoy haciendo un trabajo con la Escuela de Fútbol Inderfugyal, la cual nos dieron reconocimiento el 8 de agosto del año 2012. Tenemos 150 niños y nos estamos vinculando con Raúl Olarte, que quiere participar y hacer de todos estos escenarios deportivos para una labor social que siempre se ha hecho en Yarumal en el deporte. Entonces, estamos haciendo estos arreglos que no nos interesa a nosotros, particularmente si es la escuela de nosotros, el Inderfugyal, sino que estamos haciendo esa labor de arreglar estos escenarios y mirando que la ciudad de Hierro no nos dejó como tantos daños, sino que la comunidad se tranquilice, que estos escenarios quedaron intactos. Dos cositas o tres que se van a hacer, antes nos sirvió que ni hubiera venido la ciudad de Hierro, porque en ese momento le estamos haciendo más arreglos a la cancha.